Buenas noches para todo familia, bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios, mi nombre es Santiago Ordóñez, hoy vamos a hablar o a reflexionar sobre dos preguntas muy interesantes, ¿acaso algo sorprenderá al Señor? Esa es la primera, la segunda, ¿cómo fue o cómo será? Ni idea, para responder a estas dos preguntas vamos a viajar en nuestra imaginación a todo lo que pasó allí en el contexto de Juan 7, 8 y 9, sabemos que hacia el final del libro, del capítulo 7 del libro de Juan, nos relata acerca del final de la fiesta, de los días finales de la fiesta de los tabernáculos, donde está nuestro Señor Jesucristo allí celebrando con sus discípulos, y rodeado del pueblo, dentro del pueblo había gente, fariseos, había maestros de la palabra, así que esta era la gente de la cual el Señor en ese entonces estaba rodeado, y pasamos al libro, perdón, al capítulo 8 del libro de Juan, que empieza con el relato del acontecimiento, en que le llevan, tratando de sorprender al Señor, una mujer que fue sorprendida en el acto de la adultería, y lo querían sorprender, querían que ir a hacer el Señor, pero el Señor lo sorprendió, con su respuesta de gracia y amor, levántate, no peques más, le dijo aquella mujer, y nos muestra la palabra de cómo fueron huyendo cada uno de esos personas que representan el legalismo, desde el mayor al menor, fueron huyendo, ¿Acaso algo sorprenderá al Señor? ¿Acaso lo lograron sorprender? La respuesta es no, Él es el que nos sorprende a nosotros, ¿Cómo sorprendió a Isaac abundándolo en el tiempo que él vivía en el contexto, como él vivía en ese tiempo? ¿Cómo sorprendió a José en el contexto tan difícil que él estaba viviendo en ese momento, y lo levanta? ¿Cómo lo usa en el favor de su familia? Sorprendiéndolo aún en medio de ese tiempo. ¿Cómo sorprendió el Señor a David? Lo tomó de entre las ovejas que él pastoreaba, con humildad, con amor, con sencillez, en honra a sus padres, y lo honró el Señor, lo levantó para vencer a Goliat, lo levantó para ser rey, lo levantó para ser su servidor, es Él quien nos sorprende. El Señor nos está sorprendiendo estos días, con sus maravillas, tal vez, algunos pensarán, bueno, será este tiempo para ideas, para nuevos proyectos, algunos estarán pidiendo algo desde hace un año o más, o en los últimos meses, de repente entramos a cuarentena y se estarán preguntando, o clamando al Señor, Señor sorpréndeme con tus maravillas, están esperando sus maravillas, la manifestación misma de su propio, pero nada de esto ha tomado por sorpresa al Señor, Él es quien nos está sorprendiendo, Él es quien tiene el control de toda esta situación, Él es quien tiene el control de tu petición, de mi petición, de nuestra petición, ¿sabes? en los tiempos no convencionales, para la lógica humana, es en los tiempos, en los que el Señor se glorifica, ¿acaso no sorprendió el Señor, Abraham y Sara, con su promesa, para ser, Padre de multitudes, ¿acaso no le sorprendió el Señor, Abraham, que a avanzada edad, fue Padre de Isaac, y de Ismael, ¿acaso, no es, más hermosa la historia, cuando el Señor, nos sorprende, y después podemos dar testimonio de ello, he visto como el Señor, se ha glorificado, en estos días en familiares, que han emprendido proyectos, y capaz, algunos se preguntarán, este tiempo, será este tiempo, emprender proyectos, y hemos visto, los frutos, tan hermosos, que el Señor, ha producido allí, eso es hermoso, como el Señor, se glorifica, aquellos, súper sabios, en la palabra, que querían tentar al Señor siempre, a ver que iba a ser Él, que lo que harían sorprender, no lo lograron, porque es Él, quien siempre nos sorprende a nosotros, ¿acaso no es sorprendente, ver, como con su gracia, levantó a esa mujer, y como habrá sido, de hermoso el futuro, de esa mujer, después que el Señor la levantó, porque le dijo, no peques más, y seguimos, en el contexto de Juan 8, donde Él sigue confrontando, a los fariseos, o nos sigue confrontando, acerca de si conocen al Padre, o si solamente se creen, los que saben, todas las escrituras, de la A a la Z, pero, de revelación que hay, ¿sabe? aquí es donde, en la palabra, es donde descubrimos, en lo que el Señor nos revela, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, después vemos, como continúa, este contexto, de confrontación, acerca de la verdad, acerca de la práctica, de la verdad, o la práctica, de la mentira, el Señor hablando, que Él es la luz del mundo, y continuamos avanzando, en el capítulo 8, de Juan, y llegamos al capítulo 9, y hablaremos aquí, entonces, de la segunda pregunta, ¿cómo fue? ¿o cómo será? mi idea, segunda pregunta, estos momentos, muchos, nos estamos preguntando, ¿cómo será después, de la cuarentena? ¿o cómo será, que Dios, va a sanar, a sus familiares, a sus amigos, que están en Colombia, en algún otro país, del mundo, y algunos de ellos, con problemas, o retos, cada uno, enfrentando, no sus batallas, porque las batallas, son del Señor, el Jehová, de los ejércitos, quien pelea, nuestras batallas, y queremos hacer, que a esta segunda pregunta, el Señor, está allí, en el principio, de Juan 9, y Él iba pasando, y pasa un ciego, de nacimiento, y es como que, el Señor, hubiese dicho, esta es otra oportunidad, que tengo, demostrar la gloria, de Dios, aquí al frente, de todos estos, religiosos, y legalistas, y sus discípulos, le preguntan, bueno, ¿quién pecó? ¿pecó Él? ¿o pecaron sus padres? El Señor, categóricamente, dice, ninguno de los dos, solamente, esto es para, que el Padre, se glorifique, fíjese, cómo el Señor, respeta, la autoridad, y nos da el ejemplo, de respeto, a la autoridad, y en ese respeto, de la autoridad, es, la raíz, de cómo, Él nos muestra, a quién Él, está Él, pegado, y cómo, estando todo, tan plenamente, conectado, es como, todo el ambiente, está dispuesto, para un milagro, de Él, así que, allí más adelante, el verso 4, luego que Él les dice, que todo esto, iba a ser para la gloria, de Dios, continuamos, en el verso 6, donde vemos, cómo el Señor, se mueve, en lo no convencional, cómo es que el Señor, iba a sanar, a ese ciego, esa respuesta, sólo la sabe el Señor, nosotros sólo, clamamos, y no somos quienes, para decir, Señor, quiero que hagas el milagro, así, que la puerta, se cierre, y que luego, se abra, y que luego, me coma yo, una hamburguesa, y luego, un helado, y luego, cuando eso pase, entonces, ahí pasa un camión, de color blanco, no, el milagro, lo hace el Señor, como Él quiere, nosotros sólo, clamamos, Señor, muéstrame, si esto me conviene, o no, y por qué, estamos hablando, de esto, porque, hay un ciego, que anhela ver, el Señor, anhela sanarlo, como siempre, en el lado, que estemos sanos, toda nuestra vida, y, se fijó, en esa persona, para que, la gloria del Padre, fuese vista, entonces, qué pasa allí, uno diría, bueno, Señor, toca, toca sus dos ojos, y sánalo, no es más, porque eres el Señor, eres Dios mismo, pero el Señor, en su sabiduría, y su gracia, en su amor infinito, escogió un método, no convencional, escopió en el suelo, tomó barro, hizo una masilla, se la puso a este hombre, en los ojos, y le dijo, ve y lávate, y vuelve, y cuando vuelvas, ya verás, y no le dijo, ve a cualquier lado, le dijo, ve a Siloé, y Siloé, significa el enviado, todo esto, todos los propósitos, del Señor, utilizan, cada lugar perfecto, cada nombre perfecto, cada elemento, es perfecto, y cómo fue que, creemos, acaso que al ciego, le interesaba, cómo el Señor, lo iba a sanar, a él le interesaba, que lo iba a sanar, cómo fue, mi idea, cómo así que el Señor, toma barro, y lo unta, tras de que el hombre ciego, ahora lo unta, es de barro, pero eso es lo no convencional, del Señor, así que, él solo quería, ver la obediencia, de este hombre, ese hombre solamente fue, y volvió, ya veía, y le fue sanada, por el Señor, su ceguera, era, era un requerimiento, de obediencia, cuánto hemos clamado, por un milagro, una petición, en este momento, del relato, del hombre ciego, se dio, no un suceso, se dio un proceso, de sanación, algunos nosotros, estamos en un proceso, de sanar heridas, un proceso, de orar, por un familiar, que ha estado, en problemas, por nosotros mismos, pero el Señor, está trabajando, en la respuesta, ¿cómo? no lo sé, ¿cómo será? ni de, pero lo que sabemos, es que será, en el nombre de Jesús, amén, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, en el Puerto Santo Espíritu, todas nuestras peticiones, mantén, todos nuestros hogares, nuestras familias, todo lo que nos han dado, nos dan, se nos dan, así, todos los lugares, que han pisado, pisan y pisarán, la planta de nuestros pies, cubiertos, por la sangre, del Cordero de Dios, por la sangre, que tiene, por la sangre, de Cristo Jesús, y cada vez, que demos pasos, en pasos de victoria, guiados, con el Puerto Santo Espíritu, y para la gloria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, muchas gracias, bendiciones.